El Conquistador FM presenta Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a una nueva edición de Señal UCT a través de la radioemisión de Radio El Conquistador a través de su señal 100.7 FM en Temuco y Padre, Las Casas 98.9 en la zona lacustre, Villarrica y Pucón para repasar toda la actualidad informativa ligada a la Universidad Católica de Temuco. Bastantes novedades han existido durante las últimas horas, durante las últimas semanas también que les vamos a estar comentando a continuación. Pasamos a saludar en primera instancia al periodista José Manuel Brito. ¿Cómo te va, José? Muy bien, ¿todo bien? Aquí en esta mañana de verano en la ciudad de Temuco. Hizo un poquito de frío hoy día en la mañana, sí. ¿Tú crees? Sí, sí, como que el sol le falta un poquito. No sé cómo va a estar el día de hoy, pero yo sentí un poquito de frío al menos. Como que el verano tampoco se ha manifestado acá en Temuco de una forma tan presente como en otros años. Rara vez un día con 38 grados, ya se sería ya, con 30 grados, sí. Estamos en Catara, sí, no. Con 30 grados, 28 grados. No han existido días tan calurosos, así como en otros años. Y también paso a saludar, ahí se escuchaba la risa de Esteban Molina. Muy peculiar su risa también, Esteban. ¿Cómo estás? Buenos días. Muy bien, Misael. Tal como tú lo dices, de alguna manera sirve y comenzamos el año con muchos incendios forestales. Así que, por un lado, si vemos lo positivo, que las temperaturas no sean tan extremas. En Mayeco, por lo general... Mayeco, claro. Y además en la zona de monocultivo se da también, se propicia. Pero feliz, feliz de empezar este segundo programa del año en Señal UCT. Comenzamos el año con Arte e Información. Y para hoy día también tenemos cosas relevantes que comentar a nuestros y nuestras auditoras que están escuchando. La semana pasada estuvimos con Francisco Sepúlveda aquí en el estudio, hablando sobre el primer añito de TVUCT. Sí. ¿Y sabes quién también cumple un año? ¿Quién? Cuéntame. Aquí le mando un saludo muy fraternal. A ver, cuéntame, cuéntame. Alejandra Riquelme. ¿Ah, sí? Sí. Un año como directora de comunicaciones de la Universidad Católica de Tijuana. Ah, sí. Así que le mandamos un abrazo grande, entonces, Alejandra. Quien también, ella es la conductora acá del programa. Oficial. Oficial, obviamente, y que ha estado con nosotros. Y que también va a estar la próxima semana con nosotros. Así que le mandamos un abrazo grande a Alejandra desde acá. Y vamos a comenzar, yo creo, con las informaciones. Hay hartas cosas que comentar y aprovechar el tiempo. Sí, pero Dante Sala, 11 con 10 minutos, de hecho, en esta jornada de lunes 16 de enero. Pero, Esteban, ¿pudiste ver ayer fútbol o no? No quiero hablar de fútbol hoy día. Hay lunes que no tengo ganas de hablar de fútbol y este es uno de esos lunes, pero igual lo voy a hacer. La historia de Magallanes, así que voy a hacer un paréntesis, digna de Contara, campeón de Primera B, campeón de Copa Chile y ahora campeón de la Supercopa ganándole a Colo Colo. ¿Usted se imagina Deportes Temuco en una situación así, poniendo en el plano regional? Me imagino que hoy día sería fiesta acá en Temuco, sería carnal. Sí, casi feriado comunal. Pero, claro, lo de Magallanes está haciendo historia y está resurgiendo y de forma muy repentina y muy rápida. Sí, con buen fútbol además. Le jugó un muy buen partido a Colo Colo. Y ahí Felipe Flores también poniendo la cuota, la típica que ahí se dice, la maldición del ex. Pero en este caso también se puede ver reflejado en el caso de Felipe Flores. Sí, que pidió disculpas después. Un hombre muy identificado con Colo Colo. Y me imagino que dentro de todo eso, Deportes Temuco ahora que se está rearmando para tratar de pelear en los puestos de arriba en Primera B. Y, ¿por qué no? Volver al ascenso sería bonito. Si Magallanes lo pudo hacer, ¿por qué no? Deportes Temuco en un futuro no muy lejano. Ojalá para los hinchas, los devotos también. Y también para Alejandro, que es hincha fehaciente de Deportes Temuco. Sí, hincha de la cuna y que la sigue ahí. Está siempre en la cancha. Y va al estadio, ojo. No es de esos de hinchas de televisión. No cualquiera albiverde. No, no, una albiverde. Tomo y lomo. Así que, muy bien. Muy bien. Y ya, para dar inicio a este programa del día de hoy, Esteban, porque vamos a hablar sobre educación. Ya. Distintas actividades que se han hecho y también para eso vamos a hablar, y quien pasamos a presentar a continuación, a la directora de Educación Continua de la Universidad Católica de Temuco, a Silvia Ollarse, quien nos acompaña en los micrófonos de Radio El Conquistador, para hablar en torno a balance. Estamos comenzando el año ya, cerrando el periodo académico en primer lugar, iniciando el año, en este caso, dos mil veintitrés. Espero que la Universidad Católica cierre el año académico, el año, en enero de dos mil veintitrés, para ya después dar inicio a la bienvenida, que es en marzo. Pero para eso estamos con Silvia. ¿Cómo te va? Buenas tardes. Buenos días. Hola, buenos días. Bueno, coméntanos, en definitiva, durante el año dos mil veintidós fueron ingresados ciento cuarenta y ocho programas de educación continua, en este caso, al sistema de educación continua, valga la redundancia, y también la oferta. ¿Cómo se ha estado trabajando en la Universidad Católica de Temuco en esta temática? Bueno, muchas gracias por este espacio y compartir lo que fue un año difícil pospandemia, pero que viene a coronar, diría yo, un espacio de crecimiento que tiene la Universidad Católica de Temuco, que en este caso, cierto, son egresados, estudiantes, laborantes, que forman parte de nuestra oferta de los programas de educación continua, principalmente diplomados, que tienen una duración entre ciento veinte a ciento ochenta horas, en el área de la salud, principalmente la carrera de fonodiología, tiene un público muy activo y que ya lleva cinco años siendo parte de nuestra oferta, que viene a responder a las necesidades y competencias, habilidades que requiere el mundo del trabajo hoy día. En eso se debe la Universidad Católica de Temuco, a través de la oferta de educación continua, estar mirando lo que el mundo necesita, nuestra región necesita, nuestros trabajadores necesitan, y poder ofertarles un programa que tienda ese objetivo, mejorar las competencias laborales, mejorar las habilidades para sostenerse en un trabajo. Por lo tanto, en los últimos cuatro años hemos tenido permanencia en la oferta, tenemos una matrícula aproximadamente de tres mil quinientos a cuatro mil estudiantes por año, que compran diplomados, cursos, son adultos, la mayoría trabaja, y un porcentaje importante de ese público son funcionarios públicos, ya que es muy importante también que la universidad sostiene una oferta permanente, ¿cierto?, para capacitar a funcionarios públicos a través de recursos del Estado, quien financia esos programas, es la Academia de la Subdere, y que va orientado a funcionarios municipales para trabajar competencia en la gestión pública, así que en eso también estamos llamados año a año, y más del cuarenta por ciento de nuestros estudiantes son funcionarios públicos, que se financian a través de las becas de la Subdere. Ciento catorce programas en total se ejecutaron en el año dos mil veintidós, usted lo señalaba, también más de tres mil quinientos treinta y un estudiantes, de los cuales es el cuarenta por ciento funcionarios públicos. ¿Cuál es la importancia de generar estos nexos entre alianzas, entre el mundo público, también el mundo académico, en definitiva el objetivo y también la finalidad de poder generar estos nexos? Sí, mira, la Dirección de Educación Continua, y el área de la Educación Continua en general, es una herramienta de vinculación que tiene la universidad con el medio. Responder de manera pertinente a las necesidades formativas de este público que no es estudiante de pregrado, ¿cierto? Y lo hace a través de los programas que fortalecen capacidades de profesionales y técnicos que después pueden continuar a posgrado. El tema de los convenios, como tú lo señalabas, es una alianza que tiene la universidad, lo hace con empresas público-privadas. En el Estado hacemos convenios a través de licitaciones públicas, en el sector privado hacemos convenios marcos de colaboración que nos permiten, por un lado, ¿cierto?, ampliar nuestra oferta y llegar a un público cautivo que estas empresas tienen. Nos permite también llegar, hoy día con la virtualización, llegamos y tenemos una cobertura nacional, pero también con los convenios estamos llegando a empresas internacionales. Actualmente tenemos dos convenios importantes, que son empresas transnacionales como SGS, Intertech, que son casas certificadoras también en normas de calidad. Ellos trabajan en todo lo que es inspección de laboratorios, en la industria de alimentos, en la industria de seguridad. Salud ocupacional y como casas certificadoras ellos nos dan un tremendo plus en ir en alianza con la Universidad Católica porque estamos en una doble certificación. Son programas que ejecutamos en conjunto y que ellos forman auditores líderes, por ejemplo, y nosotros certificamos como diplomados. Entonces es una alianza win-win que nos permite, exacto, que nos permite un mayor posicionamiento de la universidad en el mundo laboral con empresas nacionales e internacionales. Esa es la importancia que le otorgamos los convenios. Y también lo más interesante es que también hoy día, en este año 2023, a partir de la experiencia, vamos a incorporar algunos diplomados para nuestros egresados o que estén a punto de ingresar y que los vamos a cofinanciar, ¿cierto? Y darles como una herramienta de trabajo al chiquillo que hoy día sale de la universidad y ya venir, por ejemplo, con un diplomado de auditor líder en las normas de calidad, por ejemplo, le genera un tremendo plus. Eso también lo hemos ido haciendo con estudiantes y que les entregamos, por ejemplo, la licencia conducir. Entonces hoy día es súper relevante estar en convenio, tener descuento, cofinanciar actividades que son importantes para nuestros estudiantes. Bastante interesante lo último sobre las licencias. Esteban, que estuvo en una travesía. Sí, recientemente me tocó ir a sacar licencia. Como no tengo todavía el certificado de residencia acá en Temuco, me tocó ir muy lejos a otra comuna. Es un tema y había muchos chicos también que estaban sacando por primera vez su licencia. Algunos lo reprobaron, otros no. Pero siempre ha sido un tema, tanto porque hacer el curso, hacerlo o no hacerlo, la exigencia es un poco ambiguo y en distintas comunas se toma de manera distinta. Pero en este caso, que se pueda también ver con responsabilidad y obviamente darle curso a todo lo que significa la responsabilidad de tener el carnet de conducir, yo pienso que es súper importante. Quería ver un tema interesante, lo que acaba de mencionar sobre esta Academia Subdere, que exista este convenio, porque los funcionarios públicos, es necesario que se vayan capacitando también. Recientemente en la encuesta CEP, dio a conocer que la universidad está muy bien posicionada en cuanto a la confianza que tiene la misma percepción pública respecto a las universidades. Y en este caso, que pueda la universidad también potenciar en el funcionario público, en las instituciones públicas, ir capacitando y mejorando las aptitudes, las competencias. Me parece que es muy relevante. ¿Cómo ha sido hasta ahora la experiencia que han tenido con las distintas instituciones, ya sea del mundo municipal, distintos funcionarios? Sí, mira, bueno, hace más de tres años la universidad participa activamente en el concurso público que llama la Academia, no solamente la Universidad Católica. Lo interesante de esto es que son concursos a nivel nacional y que la Católica es la tercera institución que más adjudica programas para funcionarios públicos. Eso nos pone en una igualdad de condiciones que nos obligó la pandemia, ¿cierto?, en la virtualidad. Hoy día todas competimos. Entonces nos pone a nivel de la Chile y a nivel de la PUC o de la Federico Santa María o la U de Conce, que son las top five, ¿cierto?, en competitividad nacional. Pero la Católica de Temuco es la tercera institución que se adjudica más programas de la Academia de la Subterre. Y eso tiene que ver con que nuestra propuesta técnica de formación es muy competitiva. Tenemos buenos relatores. Estamos abordando el 40% de nuestros estudiantes son funcionarios públicos que se financian becas de diplomado en esta área. El nivel de satisfacción del servicio es muy bueno. Y hoy día estamos en un camino también de ir evaluando si nuestra participación en estos planes formativos también tiene un impacto en los municipios. Nosotros apostamos, ¿cierto?, que un funcionario público capacitado va a mejorar sus niveles de empleabilidad, va a mejorar la relación con el usuario, ¿cierto?, y finalmente en la sociedad civil y los sectores más vulnerables que deberían recibir estos beneficios. Eso es lo que uno espera. A la vez uno espera también que el funcionario capacitado también tenga una mayor movilidad, sea más eficaz, más eficiente en su trabajo y pueda compatibilizar también sus otras funciones como personas. Así que estamos entrando ya, esperamos este 2023, poder también acompañar estos programas, no solo en la ejecución, sino también ir evaluando la percepción, el impacto, el efecto que todo programa espera, que se cumplan esos objetivos y que hay que medirlo, ¿cierto?, después de un plazo en que estas competencias y estas habilidades que se adquieren en el mundo formativo se pongan ahí, en práctica, en el hacer. Oye, qué importante también que sea, en este caso, los funcionarios más resolutivos, porque muchas veces se critica la burocracia y que hay que hacer una diligencia en muchas partes y uno pregunta y lo van derivando a otras oficinas. Suele pasar mucho, sí. Claro, pero tener funcionarios que sean más resolutivos, que estén más capacitados, también permite que las mismas personas puedan hacer todos los trámites que necesiten de forma más eficiente, José Manuel. Correcto, correcto. Estaba fijándome un poquito en los números y viendo el nivel en el que se encuentran los diplomados y los cursos de la Universidad Católica de Temuco, me imagino que el competir y nacionalizar estos cursos y diplomados debe ser bastante complejo y que las alternativas online son una ayuda bastante fuerte. Estaba viendo que la oferta online o e-learning, en realidad no soy muy bueno en la pronunciación. Tranquilidad. Anglo, así que les pido disculpas a todos los oyentes, pero estaba viendo que hay una oferta bastante amplia en cuanto a los cursos online. Me imagino que la adaptabilidad a esta plataforma tiene que haberse dado de alguna manera. Me gustaría saber si esta se dio en el COVID o en este momento de pandemia o venía de antes y cómo ha resultado. Sí, mira, sin duda la virtualización y los programas e-learning o programas no presenciales, que tenemos distintas modalidades, lo no presencial hoy día puede ser por distintos canales. Hoy día hay empresas y tecnologías que te permiten hacer un curso a través de un curso que tú descargas en una tablet y que no necesitas conectividad, por ejemplo. Asincrónico. Ya, que es la modalidad sincrónica. Esta es la modalidad sincrónica que te permite tener un curso en vivo en la interacción directa a través de una conexión a internet. Hoy día estamos en las modalidades híbridas, semipresenciales, donde podemos, hoy día tenemos la tecnología de las salas híbridas con equipos adaptados para que los que puedan presencialmente estén y los que no se conecten en vivo. Esto, bueno, la Universidad Católica hace años lo tiene dentro de su plan estratégico. Obviamente iba más lento. Empezamos en 2018. Obviamente con la pandemia nos obligó a dar un tranco cuantitativo y cualitativo obligada por las circunstancias, pero sin duda nuestra oferta virtual hoy día es casi del 80% en lo que es la virtualidad. Yo siempre digo la educación continua le favoreció en buenos términos este avance cualitativo y cuantitativo en cuanto a la virtualización de su oferta porque nos dejó sin fronteras. El dejarnos sin fronteras nos permite y nos obliga a ser más competitivos porque todas las universidades estamos compitiendo en un mercado con una oferta virtual. Y obviamente para un usuario tomar un curso en la Chile o tomar un curso en la PUC o en la Universidad de Harvard o de Washington o de todas las universidades que hoy día nos bombardean con oferta es mucho más significativo y te obliga a competir también y hoy día la diferenciación está en la calidad. Hablando sobre licitaciones y compras en definitiva estaba viendo acá dentro de la tabla de trabajo que tenemos para actualizarnos las licitaciones postuladas en comparación al 2021 y 2022 2021 fueron 12 2022 fueron 33 y también las licitaciones adjudicadas 2021 fueron 4 2022 fueron 15 O sea, se ha un poco se ha quintuplicado un poco la producción en comparación a los últimos dos años si se nos pudiera un poco ahondar un poco en ese ¿en qué se traduce eso en definitiva? Yo creo que tiene que ver mucho con la pregunta anterior hoy día el hecho de tener programas virtuales le genera más posibilidades al funcionario público abre el abanico abre el abanico de oferta y también la flexibilidad o sea, tener un programa virtual con una metodología mixta tú generas tus propios espacios de autoaprendizaje por lo tanto eso favorece mucho y amplía la oferta los números crecen ya porque hoy día el funcionario público y esto llegó para quedarse lo vimos mucho en pandemia todo el mundo quería ocupar su tiempo en perfeccionarse entonces el aumento de la oferta virtual bueno, hay mucha gente que empezó a estudiar carreras técnicas carreras profesionales online hoy día tienen una tremenda oportunidad ¿cierto? de trabajar y estudiar entonces esto hace crecer la oferta el aumento también de los presupuestos en el sistema público subió y eso habla muy bien ¿cierto? de la política pública en cuanto a mejorar la calidad de los servicios modernizar los servicios y volviendo un poco al tema que ustedes decían la burocracia pública municipal claro es un tema histórico en nuestro país que obedece a una modernización del estado que va a la par también con el tema tecnológico no solamente de personas pero yo creo que estamos avanzando en un buen camino para que la gestión pública ¿cierto? sea mucho más eficaz deje más contento al usuario hoy día un montón de trámites tú los puedes hacer online no es necesario ir y eso nos dejó la pandemia ¿ya? y eso obliga también a que el funcionario público tiene que actualizarse en conocimientos informáticos manejar sistemas reportes el control es mucho más intenso cuando tú trabajas de manera virtual generalmente uno cree que es más relajado al contrario los mecanismos de control seguimiento a las tareas en virtualidad son mucho más exigentes aquí sacar la vuelta en un curso virtual te perjudica a ti mismo entonces hoy día eso no corre porque hay tarea hay compromiso hay instrumentos de evaluación hay metodologías que te permiten ojalá ir aplicando ¿cierto? lo que vas aprendiendo en educación continua trabajamos mucho en la metodología de caso metodología de proyecto que tú puedas ir aplicando el conocimiento aplicando la experiencia en el día a día por lo tanto ahí tú te vas poniendo tus propias metas de autoaprendizaje y finalmente es voluntario el que tú accedas a una formación por lo tanto ese es otro plus que te genera también tener gente mucho más motivada 11 con 28 minutos de este lunes 16 de enero nos encontramos con la directora de educación continua Silvia Yarsa a quien agradecemos estos minutos en señal OCT para explicarnos un poco de cómo se viene y cómo se está trabajando en educación continua y también todo lo que se viene para el 2023 no muchas gracias y bueno los dejamos invitados a revisar nuestra página web ahí tenemos nuestra oferta de programas de educación continua que ya empiezan fuerte en el mes de marzo abril pero ahí está todo el detalle estamos en redes sociales también Facebook Instagram estamos en nuestra página web usted va directamente a buscar a la dirección de educación continua y se va a encontrar con una amplia oferta que se va construyendo de acuerdo a lo que nuestros usuarios requieren econtinua.uct.cl si usted tiene dudas consultas para poder consultar toda la oferta programática para este 2023 cuando ya son las 11 con 29 minutos de este lunes 16 de enero vamos a una pausa y volvemos en más señal UCT ya estamos de regreso en señal UCT un espacio informativo del quehacer de la Universidad Católica de Temuco por todas las señales del conquistador Araucanía segundo bloque cuando son las 11 con 35 minutos en este lunes 16 de enero de 2023 segundo programa del año 2023 de señal UCT y seguiremos durante todo enero para todos los auditores de radio el conquistador a través de la señal 100.7 en Temuco y Padre Las Casas y también en la 98.9 en Villarrica y Pucón así que llegando y expandiendo las redes de radio el conquistador para todos los auditores que escuchen nuestra parrilla programática y ahora pasamos a saludar quien también se integra al panel de esta jornada Alejandra Riquelme y lo hago públicamente también la felicitamos al principio del bloque ella llegó feliz primer año como directora de comunicaciones dirección de comunicaciones de la Universidad Católica de Temuco un desafío que tomaste el año 2022 y que tiene sus frutos durante el 2021 Sí, muchísimas gracias quiero, bueno saludar a todos los auditores auditoras el programa como siempre en tremendas manos de los colegas periodistas de la dirección de comunicaciones de la Universidad Católica de Temuco y agradecer ese saludo porque sí fue un tremendo desafío yo llevo más de 20 y tantos años de trabajo de experiencia laboral me veo joven señora, señor que puede ver las imágenes pero no pero no eso es un engaño pero sí llevo más de 20 años y sabes que ha sido un tremendo desafío también liderar un equipo de jóvenes profesionales que están comprometidos con el trabajo que están comprometidos con el objetivo de difundir el quehacer que la universidad realiza en sus diferentes disciplinas y que tiene que ver también no solamente con cumplir con un trabajo sino que tiene que ver con un tema de disposición de trabajo colaborativo y eso obviamente es el valor yo siempre se los he dicho a quienes han ido incorporando al equipo es el valor que nosotros queremos destacar y el sello que queremos darle a nuestra dirección de comunicaciones una dirección que está al servicio de la Universidad Católica de Temuco de todas sus unidades de las facultades de las vicerrectorías y por supuesto a través de ello y del quehacer de la universidad al servicio también de la región de la Araucanía así que nada agradecerles a ustedes también por permitirme liderar este tremendo equipo que es la DICOMUCT hoy pasó algo súper interesante porque lamentablemente durante la pandemia con todo lo que significó hubo un traslado hacia los medios hubo un traslado hacia la comunicación más en digital y todos los docentes los académicos necesitaron también un apoyo necesitaron un un soporte y la plataforma para poder dar sus charlas sus cátedras y en ese sentido también la dirección de comunicaciones juega un rol fundamental porque empezar a adaptar lo que recién decía José Manuel Brito adaptar todo el sistema ya más online fue un tremendo desafío para todas las universidades y en el caso puntual de la UCD también contar con este soporte con profesionales que pudieran de alguna manera capacitar o ayudar a los académicos que en muchos casos no estaban muy familiarizados con los sistemas en línea o digitales pero también me imagino que fue un desafío importante fue un tremendo desafío y fue y el resultado de ese trabajo es parte del compromiso que la universidad tiene con su entorno que tiene con su territorio que tiene con los jóvenes que formamos profesionales en diferentes disciplinas desde la salud pasamos por las áreas artísticas por las ciencias sociales la ciencia jurídica hay una experiencia de más de 60 años en el trabajo que la universidad realiza y lo que pasó durante estos años de pandemia es que lo que hicimos fue internamente transformar la forma de enseñar lo compartía también la directora de educación continua un poco este modelo en línea y learning que significa poder compartir a través de plataformas la educación es un sistema que llegó para quedarse y que también a la universidad nos desafió cumplimos con ese desafío y con el compromiso con nuestros estudiantes pero también con nuestros académicos y funcionarios ¿qué se viene para la dirección de comunicaciones este año? se vienen varios proyectos para la dirección de comunicaciones se vienen cositas vamos a tenerlos atentos de por sí vamos a estar concluyendo este ciclo de señal UCT en enero de este año pero vamos a estar de regreso por supuesto y tenemos sorpresas porque estamos planeando ahí la dirección de comunicaciones y estamos planificando el trabajo y lo que va a ser este año 2023 para poder compartir con ustedes en nuestra región de la Araucanía y por supuesto en toda la macro zona sur y por supuesto en el país el que hacer de la universidad hay diferentes plataformas medios hay proyectos ahí se viene uno de ellos también este caluroso y fraternal espacio que nos brinda Radio El Conquistador ¿cierto Esteban? sí por supuesto ha sido para todos nosotros un tremendo espacio muy cálida la bienvenida siempre con Nico se ha dado un trabajo colaborativo importante interesante y los invitados también que hemos tenido yo pienso que ha sido enriquecedor tanto para ellos como para nosotros la conversación para las personas que nos acompañan para quienes están a lo mejor en sus casas en la micro en el colectivo escuchándonos ha sido un tremendo espacio y yo pienso puntualmente así como mi punto de vista los invitados también se han sentido cómodos así que eso es bueno también sí ha sido un tremendo espacio y ¿sabes qué? ha sido también un espacio para jóvenes profesionales y cuando digo jóvenes jóvenes de verdad ¿no es cierto? es verdad jóvenes no como espíritus jóvenes como nosotros y Esteban también Esteban no, no, solo José solo José pero me imagino también una experiencia y la posibilidad de poder participar en espacios de difusión José de la universidad y poder compartir estas experiencias en medio de comunicación ¿cómo te ha parecido la experiencia? la verdad es que espectacular sí recién lo decía Esteban yo creo que ha sido un espacio súper 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 importante yo creo que no solo para nosotros como dirección de comunicaciones sino que para todas las direcciones de carreras para todas las unidades de la universidad que han podido tener personas conversando con nosotros a través del programa Señal UCT quienes como decíamos se han sentido súper cómodos y han podido a través de este espacio poder contar todo el trabajo que vienen haciendo hace muchos años este ha sido como un escenario por decirlo de alguna manera junto con Mirada Regional en TVUCT para que ellos puedan darse a ver a la comunidad tanto de la Araucanía como a nivel nacional a propósito de Mirada Regional que es el programa que la Dirección de Comunicación y Marketing de la Universidad tiene en TVUCT Araucanía queremos enviarle un cariñoso saludo también a nuestros amigos a nuestros colegas de TVUCT Araucanía que también estaban cumpliendo un año partimos juntitos tuvimos a Francisco Sí, estuvo hace un par de semanas con nosotros conversando y estuvo la semana pasada ¿no? Sí estuvo la semana pasada un proyecto que lleva un año al aire pero que lleva mucho más tiempo de proyección y de trabajo interno antes de salir al aire así que un abrazo para ellos también Sí, efectivamente Francisco nos comentaba que bueno un proyecto para que salga al aire y de hecho ha pasado también con otros medios regionales no es solamente llegar e instaurarlo sino que es un proyecto planificación estar en concordancia con los lineamientos del Consejo Nacional de Televisión también el ente fiscalizador claro y después de todo eso el capital humano el material como gráficas el tema de adjudicar las señales es un proceso bastante complejo y que toma años y eso no es mentira toma años para poder ejecutarse así que si bien tiene un año al aire TVUCT es un año ya más de 5 o 6 años que están trabajando desde el inicio del proyecto desde el inicio de la idea hasta la ejecución así que también le mandamos un saludo también a Francisco y todo su equipo de profesionales de alta calidad completamente oye y compartamos algunas noticias en este segundo bloque de señal UCT vamos a estar compartiendo algunas de las noticias que se han generado en las últimas semanas en la Universidad Católica de Temoco una de ellas es una importante reunión en la que participó el rector de la universidad el doctor Aliro Borges quien como parte de la red G9 la red de universidades públicas no estatales tuvo una reunión con el presidente Gabriel Boric así efectivamente Alejandra porque iniciando el año 2023 los rectores de la red universitaria públicas no estatales se reunieron por primera vez con el presidente de la república Gabriel Boric para conversar respecto a la educación superior los desafíos y oportunidades que plantea el nuevo proceso constituyente y los aportes a la red a repensar un nuevo sistema de financiamiento para el sistema de educación superior en su conjunto el presidente de la red de universidades y rector también de la universidad de concepción que está presidiendo esta red Carlos Saavedra comentó que el objetivo principal de esta reunión es expresar al presidente las inquietudes de las nueve universidades que conforman el G9 y que han aportado también al desarrollo histórico del sistema universitario de nuestro país y además que desde hace más de un siglo la disposición de continuar contribuyendo a los desafíos que tiene el estado en las diferentes áreas que intervienen en las dichas instituciones al mismo tiempo se le planteó al presidente el interés de las casas de estudios en el nuevo proceso constituyente que se va a desarrollar en este país que se pueda considerar en el documento a las redes a las universidades públicas no estatales perdón por su parte el rector Aliro Borges comentó que el encuentro fue una muy buena instancia donde los rectores pudieron expresarles al jefe nacional sus inquietudes le planteamos que en los últimos años las universidades del G9 han ido teniendo un deterioro considerable en los recursos que se recibían en los últimos cinco años hemos perdido cuatro glosas lo que representa para el conjunto de la universidad del G9 cerca de 17 mil millones intentamos durante la presupuestación del 23 poderla reponer no lo logramos él fue muy acogedor respecto a este planteamiento y se comprometió a estudiarlo en conjunto con el ministro y la subsecretaria de manera tal de ver cómo se podía se podía reponer estas glosas que hemos ido perdiendo en el tiempo tal como lo decía el rector de la universidad católica de Temuco Aliro Borges importante reunión que tuvieron con el presidente Gabriel Boric además en simultáneo se estaba desarrollando acá en la universidad católica de Temuco el encuentro de decanos y decanas de la red G9 también respecto ya a materia de ingeniería ese fue el rubro de los decanos que se reunieron acá en la casa de estudios hay que destacar las que participaron fue la universidad de concepción universidad católica de la santísima de concepción pontificia universidad católica de Valparaíso universidad católica del Maule pontificia universidad católica de Chile universidad austral universidad católica del norte universidad técnica federico santa maría y la uct que en este caso fue dueña de casa para recibir a todos los decanos de ingeniería también se refirió a esto el rector de la universidad católica de Temuco Aliro Borges conversó con nosotros dio también sus impresiones luego de este encuentro que se desarrolló acá en la comuna de Temuco yo valoro dos cosas digamos el conjunto de la universidad de la red que no es hace un tremendo aporte al país en términos de bienes públicos científicos formación de personas y yo creo que a nivel disciplinario es muy bueno también de poder compartir en este caso el conjunto de los decanos de ingeniería que se empiecen a juntar reunir y mirar problemas comunes yo creo que en definitiva potencia también el trabajo que hace la red que no es y potencia también el desarrollo del país quien también participó en este encuentro fue Pablo Catalán decano de la ingeniería de la universidad de concepción él destacó la importancia que tiene poder generar estos encuentros porque existe también una retroalimentación respecto a las temáticas que abordan en la misma facultad escuchemos una excelente oportunidad de trabajar discutir y conversar con los colegas decanos y decanas de las distintas facultades de ingeniería que pertenecen al GENOE vamos a trabajar en cuatro dimensiones que van desde el impacto y aporte histórico de nuestras facultades al desarrollo del país los procesos formativos equidad de género y futuras colaboraciones que podamos implementar entre nuestras universidades de manera de ejemplificar y evidenciar cuál ha sido la contribución desde la ingeniería de las universidades del GENOE importante lo que mencionaba el decano importante esta reunión que se da en un contexto de inicio de año comienzo del 2023 viendo también de cara a lo que se viene en los próximos meses hablamos también con el dueño de casa el decano de ingeniería de la UCT Sebastián Videla mencionó que obviamente este primer encuentro es para generar una mesa de trabajo y para robustecer también en todos los aspectos que se ha estado trabajando respecto a las universidades desde la red G9 hablamos con él nos comentaba cuál es la importancia de que se dé este encuentro y por supuesto qué es lo que se viene a futuro escuchamos entonces la palabra de Hernán Cáceres El objetivo principal de esta reunión es poder articularnos primero para poder proyectar nuestra contribución hacia el desarrollo tecnológico que tenemos nosotros como G9 hacia el país y lo otro es poder generar iniciativas que expandan este impacto que ya tenemos de forma articulada entre nosotros a través de los territorios que nosotros abarcamos eran las palabras del decano de la Universidad Católica del Norte Hernán Cáceres ahora sí vamos a escuchar las palabras del decano dueño de casa Sebastián Videla esta es la primera reunión de decano de la Facultad de Ingeniería del G9 y por lo tanto uno objetivo inmediato de organizarse para poder continuar trabajando en conjunto hemos notado digamos que tenemos muchas cosas en común y que tenemos áreas de trabajo que desarrollar y que por decir así van a ir en beneficio de cada una de las universidades y de las facultades de Ingeniería interesante encuentro Esteban de decanos que es el primero de muchos que se va a desarrollar durante el año 2023 que tuvo su primer evento acá en la región de la Araucanía específicamente en el campus San Juan Pablo II de la Universidad Católica de Temuco más informaciones con José Manuel Brito Así es Misael porque junto con la llegada del verano también llega uno de los programas más importantes de esta temporada y es que con una misa realizada en el Templo Jesús Maestro de la Universidad Católica de Temuco se dio inicio al programa de misiones de verano Cura Cautín 2023 actividad organizada por la pastoral universitaria UCT en conjunto con la pastoral de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso en total los equipos fueron conformados por grupos de 30 jóvenes que estarán desarrollando en conjunto una serie de actividades con la comunidad reflexionando en torno al lema de este año con Cristo caminamos y anunciamos la labor misionera de este año tendrá lugar en la comuna de Cura Cautín donde los colectivos institucionales llevarán a cabo diferentes actividades con habitantes del sector visitando organizaciones y hogares donde trabajarán a diario llevando el mensaje de la iglesia y la palabra estos espacios permitirán que los estudiantes puedan ayudar a la comunidad local en cuanto a sus principales necesidades generando actividades tipo taller y de acción social vinculándose de manera directa con el prójimo la temporada de misiones responde al llamado del Papa Francisco a la sinodalidad concepto que orienta a la iglesia a vincularse con la comunidad en ese contexto Efraín Saez director general del programa pastoral UCT señaló que es muy importante renovar la iglesia para realizar este tipo de actividades entre el 7 y el 15 de enero de este año se llevaron a cabo las misiones de verano que fueron organizadas por la pastoral de la Universidad Católica de Temuco y la pastoral de la Pontificia Universidad Católica del Paraíso bajo el lema con Cristo caminamos y anunciamos entre estos días los jóvenes de ambas universidades se han reunido en la parroquia San Pedro de Cura Cautín para salir a anunciar el evangelio visitar las casas anunciar la buena noticia de una iglesia joven que sale al encuentro de quienes más lo necesitan así es que agradecemos por este tiempo de misión y esperamos que pueda prolongarse en el tiempo para seguir anunciando el evangelio a las distintas realidades en las que se encuentran en estas casas de estudio el proyecto en conjunto con la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso es tan solo el inicio de un proyecto de vinculación entre universidades que espera durar al menos tres años en donde los colectivos pastorales se irán alternando entre la diócesis de Temuco y la de Valparaíso respondiendo a la necesidad social y espiritual de ambas regiones y comunidades eclesiales parte del trabajo que la Universidad Católica de Temuco realiza también con su comunidad y que tiene que ver con llevar la motivación y el trabajo de la Dirección Regional General de Pastoral de nuestra institución a un territorio específicamente en este caso en Curacautín parte del trabajo de los estudiantes estudiantes que participaron en una encuesta de satisfacción estudiantil fueron más de dos mil quinientos quienes participaron en este exitoso proceso universitario porque con miras al dos mil veintitrés y con claras intenciones de brindar un mejor ambiente universitario la Universidad Católica de Temuco implementó esta encuesta un instrumento que se generó por parte de la Dirección de Planificación y Análisis Institucional que permitió medir y conocer la percepción que la comunidad tiene de su universidad es importante señalar que en esta última versión participaron más de dos mil quinientas personas siendo mil setecientos estudiantes de pregrado y ciento sesenta cursantes de programas de posgrado además se debe precisar que por primera vez en esta encuesta participaron más de seiscientos cincuenta alumnis ¿saben lo que son los alumnis? yo sí pero yo creo que la mayoría de la gente no lo sabe es un concepto que tenemos que empezar a instalar y que está a la vanguardia completamente el concepto alumni tiene que ver con los egresados tanto de los programas como de pregrado o de posgrado como aquellos que han participado en educación continua la idea es seguirlos vinculando ¿no es cierto? mantenerlos vinculados si yo digo que Patricio Montesino es un alumni ¿estoy lo correcto? ¿estoy lo correcto? Patricio Montesino de la casa de estudios egresado de nuestra casa de estudios saludamos afectuosamente a Estefani que es la coordinadora del programa de alumni de la Universidad Católica de Temuco que también el año dos mil veintitrés va a estar dando mucho que hablar también como decía participaron los alumnis en esta encuesta donde la idea fue a través de cuatro categorías dentro de las que destacan la formación los servicios universitarios la vinculación y algunos aspectos transversales la idea es ver cómo es la visión que tienen los estudiantes para la prorectora de nuestra institución Marcela Monberg esta actividad es un excelente instrumento dijo para ver cómo está la universidad en la actualidad vamos a escuchar a la prorectora Marcela Monberg la participación de toda la comunidad en los procesos de encuesta siempre es importante pero en esta oportunidad el generar los espacios para que puedan participar nuestros estudiantes de pregrado y posgrado y los alumnos es decir quienes ya pasaron por nuestros procesos de formación ¿no es cierto? es interesante el conocer en las encuestas de satisfacción el saber qué estamos haciendo bien y qué es lo que podemos en definitiva mejorar esto se enmarca dentro de nuestro proceso de evaluar es valorar y generar siempre lo que hacemos en un marco de calidad en un marco de calidad decía la prorectora aparte del trabajo y del sello que la universidad católica de Temuco le instala cada uno de sus procesos estamos en un proceso de autoevaluación con miras a la acreditación institucional y estamos también pensando en cómo poder mejorar y por eso este tipo de instrumentos la idea es que con esta base de datos que se obtenga se puedan permitir generar nuevas políticas institucionales que vayan en directo beneficio de toda la comunidad de la UCT interesante lo que está realizando en materia estudiantil la universidad católica de Temuco y dentro de todo la comunidad estudiantil también fuera de ella también participa dentro de bueno la semana pasada se desarrolló un encuentro corp araucanía que es habitual siempre se desarrolla acá en la capital de la araucanía donde participó el destacado profesor premio nacional de historia 2012 Jorge Pinto Esteban así es importante y tiene que ver con la línea de trabajo de la universidad católica de Temuco también tomar este compromiso para poder trabajar temáticas interculturales en este contexto se desarrolló el encuentro corp araucanía 2023 denominado paz tierras y reparación que se enfocó en las problemáticas socioculturales presentes en la región en torno al pueblo mapuche y los desafíos que supone el diálogo entre las instituciones en la oportunidad expusieron especialistas en la materia entre ellos por ejemplo como lo mencionaba Misael el profesor Jorge Pinto en representación del instituto Tayín Beguán nos comentaba y también exponía la importancia que tiene el diálogo hoy día para poder generar un entorno de paz social vamos a escuchar algunas de las palabras del profesor Jorge Pinto durante este encuentro de corp araucanía ¿cuáles son las instituciones más confiables en Chile? en primer lugar las universidades van a la cabeza 55% de la gente confía en las universidades debería agregar además que el 63% de la población no tiene ningún interés en la política los partidos políticos el 4% ese es un dato no menor porque nos están resolviendo el problema de la clase política que tiene un 8% de aprobación ese es el camino ¿y dónde quedamos nosotros los que vivimos aquí en la región? Hacía un análisis del profesor Jorge Pinto respecto a cómo hoy día se están resolviendo estos problemas de carácter social y cuál es el camino para empezar a trabajar de una manera vancomunada de una manera también que sea más ligada al diálogo y tomar en cuenta a los mismos habitantes de la región de la Araucanía ¿dónde quedamos aquellos que vivimos acá? decía el profesor Pinto esa es la reflexión más allá de los números que es importante primero más del 50% de la aprobación hacia las instituciones como la nuestra como la Universidad Católica de Temuco en un tema de validación en la ciudadanía pero también llama la atención la disminución o el mal porcentaje de aprobación que tienen los partidos políticos que son quienes de alguna forma nos representan en general hay varios descontentos y hay varias encuestas también que señalan lo mismo el descontento de la comunidad por parte de la clase política en todas sus aristas en definitiva ha bajado bastante en comparación a años anteriores y eso es preocupante eso da también una pauta para lo que va a ser el trabajo de Corpo Araucanía durante el 2023 para eso fue esta reunión y se invitó también por primera vez a un representante del plan Buen Vivir así que esperemos que se pueda trabajar de forma mancomunada también con el gobierno por supuesto 11 con 58 minutos de este lunes 16 de enero y ya nos toca despedirnos de esta edición de señor Lucete Alejandra que tengas una excelente jornada muchas gracias para ustedes también y para todos nuestros auditores por supuesto agradecer a Nicolás que siempre está ahí en los controles con nosotros ¿se viene algo la celebración de su primer año como directora? no lo sé ¿me van a invitar a algo ustedes? obviamente Isabel se está arruinando la sorpresa saliendo de contexto out of context muchas gracias a todos sí, José también José Manuel sí, nos vemos nos vemos la próxima semana como siempre a las 11 de la mañana en Señal UCT Esteban que tenga una linda tarde también que tenga una linda tarde nos vemos bueno también a todos les deseamos una excelente jornada que estén bien nos vemos chau chau El Conquistador FM presentó Señal UCT un espacio informativo de la Universidad Católica de Temuco programa de conversación misceláneo con temas de contingencia música investigación cultura y sociedad cada lunes a las 11 horas por todas las señales del Conquistador Araucanía con la conducción de Alejandra Riquet ción estar alt